Sí, precisamente el día 25 de julio, es decir, el día de Santiago Apóstol, pues el presidente de la emisión podría aludir un montón de motivos, pero es que no hay ninguno. Simplemente es que salimos concejales, cuatro representantes del Partido Popular, y todos somos de la zona de la Marina. Y la parte alta del concejo, la roga, la veguina y el Valle San Agustín, estaban sin representación de nuestro partido. Y la vía generalista, la quinta, es una chica de Acevedo, y por lo tanto yo me pareció, como era el veterano de la cofradía, pues me pareció lo más normal presentar la emisión para que ella pudiera entrar. Puedo decir una cosa, no me volvía a interesar más, yo presenté la emisión por vía oficial, ecológicamente, en registro y tal, y tampoco me volvía a interesar más. Yo ya veis que presidí la asamblea constituyente de la corporación, y me pareció como decano que era, que era muy importante que entra la gente joven, porque además necesita la gente joven, necesita afogarse, posibilizarse, y hay que ir dejándoles paso. Fue para mí algo importante, participar en las elecciones, fuimos la lista más votada, luego ya ves como que da la cosa, y no fue por nada, ni por no gobernar, etcétera, etcétera, que puede pasar la gente. Ni tengo ningún problema con el partido, más que los que tenía, de viejo ya, pero yo entiendo que la gente joven tiene que funcionar, y tiene que ir cogiendo responsabilidades, porque la cantera con el tiempo tiene que funcionar, pasa como los equipos de fútbol, no sirve nada a fichar grandes historias de fuera, que luego al final nada. Entonces yo entendí que esa sería mi postura, y que...